En octubre de 1962 se produce uno de los momentos en los que más cerca se estuvo del enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue la crisis de los misiles de Cuba. ¿Pero sabes cómo se desarrolló? En primer lugar recordemos los escenarios. Estados Unidos, la URSS y Cuba. Estados Unidos y la URSS representaban los dos bloques ideológicos opuestos del momento. Estados Unidos, capitalista, frente a la URSS, con un régimen comunista. La tensión entre ambos derivó, como sabemos, en la denominada Guerra Fría, un conflicto no armado entre ambos bloques. En este contexto, en 1959, triunfa la revolución de Fidel Castro en Cuba, por la que Estados Unidos pierde privilegios en la isla. Un bloqueo económico, la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos o el desembarco de emigrados anticastristas en Bahía Cochinos, fueron algunas de las medidas de Estados Unidos contra el nuevo régimen. Pero Cuba se acercaba cada vez más al bloque soviético. Aviones espías norteamericanos observaron que se estaban construyendo rampas de misiles y que había presencia soviética en la zona. El presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, decide intervenir y bloquea la isla con barcos y con aviones. Frente a esto y a la posibilidad del enfrentamiento militar e incluso a la hecatombe nuclear, el líder de la URSS, Khrushchev, plantea a Kennedy lo siguiente. Quitará los misiles y Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba y a retirar los misiles que tiene en Turquía. La propuesta fue aceptada y con ella pasa la crisis. Además, se mejoran las comunicaciones en los bloques y se llega a crear una línea de comunicación directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, el llamado teléfono rojo.